Los BikeCheck en mi canal de YouTube han sido el fuerte últimamente, hemos estado revisando diversas bicicletas de enduro pero principalmente han sido de gama media alta entonces en conversación con Ricardo quien es dueño de Jemba Bike, una tienda en Concepción nos cuestionamos cómo armar una bicicleta que no fuera tan cara en un deporte que es sumamente caro que no sobrepasara los mil dólares y que fuera buena, que te diera cierta seguridad en el andar y un cierto confort es por eso que al final Jemba Bike la tienda materializó el proyecto que teníamos en cuenta de armar una bicicleta de entre comillas bajo costo para una disciplina sumamente cara, por ahora vamos a comenzar y les voy a mostrar la bicicleta a la cual llegamos a armar que es la que está acá acompañándome al lado mío, esta rígida brígida pero todo el detalle del cuadro, de los componentes se les voy a dar a continuación vamos a armarla y luego volvemos a este plano futurista de donde vamos a probar la nave ya comencemos con el vídeo este proyecto nace en una conversación con Ricardo que es dueño de Jemba Bike estuvimos revisando que estaba haciendo varios bike checks de bicicletas de enduro de buena gama y estas rondan entre los cuatro mil y cinco mil dólares, son demasiado costosas entonces estábamos buscando cómo armar una bicicleta de enduro que entregara seguridad y un cierto grado de confort también y ojalá mantenerla bajo los mil dólares para eso intentamos priorizar dos componentes sí o sí que era el cuadro de enduro y una horquilla de enduro acá tenemos todas las piezas para armar la bicicleta, ruedas, horquillas, discos, frenos, transmisión, manillar así que me toca jugar harta hora y comenzar a armar ya por lo menos armé lo más pesadito que son las ruedas andaba comprando unos rayos para armar las ruedas tengo masas, la delantera es una Nova Tech Diablo 110, eje 15 y por atrás tenemos una Eclipse, núcleo HG, 148 x 12 así que tengo que enrayarlas con los típicos aros Weyman U40 así que ya tengo un video de cómo enrayarlos y voy a hacer un tag enrayando las ruedas y continuamos en este caso elegimos un cuadro rígido de enduro conocido acá en Chile como 715 y una horquilla Rockchop Yari el resto de las piezas dedicamos de buscar las más económicas que cumplieran un poco el objetivo que fueran capaces de aguantar en el enduro hablamos de una transmisión casi completamente china excepto por la pata de cambio y shifter que es un Shimano Deore con bloqueo en braille 10 velocidades, 10.46, unos bits más que eso manillada Radical Mountain, potencia Whip unos frenos Shimano MT200 hidráulico, unos discos 203 milímetros Alligator neumático trasero Chualbe Big Betty, modelo Bike Park neumático delantero Maxxis DHF de alambre a pesar de todo este armado que realizamos superó un poco más el 2000 dólares estoy 100% seguro que todavía lo podemos bajar mucho más con unos tips que les voy a estar dando al final o en el siguiente video de este proyecto la idea es intentar buscar un muy buen precio de una bicicleta de enduro considerando que el deporte es sumamente caro tiempo récord van armé la rueda, me demoré como 15 minutos acá va a poner la cinta así que la va a poner la cámara y el neumático abra bueno ya terminamos de centrar esta rueda vamos a armarla y así ir con la rueda trasera y nos falta algo importante, el cuadro, quiero que vean el cuadro junto conmigo mandaron a pintar este cuadro especialmente para este proyecto cachan lo hermoso que quedó esto que hermoso loco, rojo Ferrari, cachan el detalle que hicieron acá todo esto es pintura no son stickers y ahí quien lo hizo esta bicicleta la vamos a armar mullet así que la rueda trasera es 27.5 rueda delantera, tenemos la misma llanta, tenemos una masa Novatex Diablo y un neumático Maxxis Minion DHF un nexo que es de alambre si no me equivoco ese neumático tenemos una hermosa horquilla RockShock Yari unos discos de freno 203 milímetros marca Alligator si no me equivoco unos frenos Shimano MT200 de dos pistones cadena de 10 velocidades transmisión el tuó A12 integrada pedales Capra que están sumamente filetes una tija Zoom un eje motor también chino un shifter Shimano de ORE de dos velocidades un manillar Radical Mountain de 31.8 de 30 de RAISE unos puños Rhyzler y un sillín Badder no sé qué parte será eso así que inicialmente todas estas son las cositas bueno tenemos la pata de cambio Shimano de ORE con embrague, ya la vamos a abrir y tenemos esta potencia esta potencia la tienen que ver al tiro cachan lo hermosa que es cachan esta potencia si a mi me dejó loco cachan echa en CNC y dice whip acabo de abrir la pata de cambio ¡Gracias! ¡Gracias! seguimos con el armado ya llevamos bastante avanzado acabo de poner la dirección bajo dirección con la horquilla la potencia así que me voy a dedicar ahora a la transmisión eje motor cadena y eso así que voy a instalar este a meterle a meterle grasita bueno le acabo de meter grasita al hilo es súper importante que cuando vayan a meter el motor lo hagan a mano que lubriquen bien el hilo y que sientan que está entrando bien porque si esto llega a entrar mal van a matar el hilo del cuadro y ahí sí que es terrible acá se nos viene un objetivo que es intentar ver cuántas espaciadoras debemos de dejar en este lado para que cuando pongamos la piela con la corona la cadena esté alineada con el cambio número 5 en este caso que es la mitad y debería estar perfectamente alineada la corona es por eso que voy a apretar esto a mano nomás de momento y voy a instalar las pieles para ir viendo si esto queda alineado o si no voy a tener que sacar espaciadores para que el plato entre más definitivamente no sé si se cansa a ver está un pelito cargado hacia acá la corona aunque en el teléfono pareciera que estuviera derecha no está derecha está apuntando casi que en el cambio de acá ok debo de haber apretado el estimator con mi llave sumamente específica para eso consíganse la llave si no la tienen en algún taller de seguro los van a poder ayudar con eso estas son las famosas bielas me preguntarán que grasa de abuso estoy usando esta Mucoff que es como de montaje sumamente buena pero les puede servir cualquier grasa como dedicada al ensamble de piezas de bicicleta al final tuve que sacar los espaciadores de ese lado porque no me alcanzaba a tomar esta biela como corresponde así que solamente quedo con un espaciador ahí y creo que quedó bastante bien hay que proteger esto si no quedar para embarrar recuerden meterle un pelito de grasa al hilo del pedal para que no anden con crujido y tampoco se pegue el pedal cuando después lo quieran sacar cada pedal tiene su sentido en este caso está marcando la L de izquierdo vamos a instalar esta cadena KMC de 10 velocidades la unimos con los misilings creo que está lista no voy a necesitar cortarla pero si voy a necesitar hacer unas par de regulaciones seguro está muy lejos el punto B de esta pared ya está casi lista esta bicicleta bueno no pensé que iba a alcanzar a armarla hoy en la mañana ya vamos a instalar el manillar acabo de medir el manillar y es de 78 cm parece y lo que le falta este manillar no tiene la manta no sé si está en medio o no vamos a instalar los frenos vamos a necesitar espaciadores en este caso yo quise hacer la bicicleta con disco 203 para ganar un poco de potencia pero necesitamos estos espaciadores para ayudar al cali para llegar al disco vamos a instalar el chipster Shimano de ore antes de poner la piola voy a ajustar bien los límites tenemos dos pernos que regulan uno el límite de que tan hacia adentro puede llegar la pata de cambio cosa que nosotros tenemos que limitar hasta el plato 1 y no más allá incluso metiéndole fuerza al chipster y el otro límite es el límite al final del cambio pesado que no se pase más allá del piñón para que no se salga la cadena en este caso está sin piola y debería estar en el último cambio pero no lo está está en el cambio 9 entonces tengo que soltar un poco el límite para que pueda bajar y ahora en teoría debería poder bajar el cambio y el otro límite que el que está arriba es el que regula la distancia de la roldana superior contra el piñón y me doy claramente cuenta de que esto está sumamente lejos debería estar un poco más cercano ok entonces como por ahí más o menos andamos perfecto y así es como quedó la bicicleta bueno qué hermoso quedó bueno literalmente quedó hermosa la bicicleta de verdad de verdad de verdad de verdad tareas por hacer tengo que proteger la vaina con algo para que la cadena no me vaya a rayar el cuadro está recién pintado y tengo que cortar la tija lo más seguro porque no me baja casi me baja un pelito más que esto así que tenés que cortarla y creo que eso sería como se tira un poco la suspensión con el aire correspondiente y fin ya probarla el cerrito no tengo botella de verdad estoy terriblemente contento de poder mostrarle a ustedes este proyecto que yo creo que va a servir demasiado para inspiración para motivar para aprender y para que nos divirtamos también y disfrutemos el proceso de armado de este proyecto de una endurera de una rica endurera no tan tan costosa así que vámonos al cerro yo creo sinceramente estoy sumamente emocionado con este proyecto porque estoy seguro que va a motivar va a incentivar a muchas personas a poder armar sus bicicletas quienes se estén metiendo en el enduro en el descenso en el mountain bike en general soy una persona que hace un par de años recién tiene bicicletas de una buena gama de enduro pero alrededor de todo mi año andando en bicicleta más de 20 años andando en bicicleta siempre fueron con bicicletas testadas bicicletas de submercados bicicletas que iba ahí reciclando intentando armar con componentes que pillaba por ahí que me regalaban que iba comprando al final me llegó la mayoría de edad me puse a trabajar le puse bueno me seguía encantando la bicicleta y logré juntar mis lugas para poder comprarme mi bicicleta de enduro que tengo actualmente bueno que he pasado ya por un par estos últimos tres años más o menos que hace ya tengo una bicicleta de doble suspensión así que espero que este proyecto pueda motivar a gente de que primero no es imposible armarse bicicleta así tenéis que ponerle bueno a algunas personas les cuesta mucho menos que a otras pero si tenéis dedicación y sabéis bien para dónde estáis apuntando qué es lo que querís tenéis que al final terminar buscando cómo poder conseguirlo esto todavía no es un bike check solamente es mostrándole este proyecto explicándole a los hermanos de qué se trata dándole las impresiones de la bicicleta en un futuro vamos a ir probando esta bicicleta en diferentes partes de senderos saltos pistas lugares estoy sumamente ansioso hace un par de ¿cuánto? ando en rígida hace un par de meses que no tengo rígida mi rígida la regalé a un buen amigo y aparte que tengo una lesión en la columna así que mi columna no me agradece tanto la rígida pero aún así estoy sumamente motivado y con ganas de mostrarle esta experiencia está hermoso el color bueno gracias Ricardo por mandar a pintar la bicicleta así de verdad creo que se ve mucho mejor que original la pintura comencemos con este con esta experiencia con esta bicicleta bueno vamos después de horas armando esta bicicleta que la encuentro sinceramente hermosa el color color Ferrari este cuadro se mandó a pintar y le pusieron acá el nombre de la tienda cual estoy sumamente agradecido por aportar en este proyecto y les voy a estar contando más adelante sobre qué va a pasar con todo esto de momento es mi segunda bicicleta de enduro oficial así que vamos a estar andándola no solo en vídeo sino que también en el día a día estáis seguro que me querís seguir Comenzamos a bajar, nos pasaron los problemas técnicos en el durazno que no encontré la cámara en mi mochila y después apareció mágicamente nuevamente en mi mochila cuando llegué a la casa Bajando acá, Pink Floyd Ayer hice, uy me metí mal, ayer hice calibre 12, calibre loco y mordor y anduvo a pagar la bici Casi se me salen los pies de los pedales Oh que zapateo esta Ayer Oh Estos frenos son como ABS, frenan pero nunca chantan, a veces frenan, claro. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Están rígidos los pedales, bueno. Y la barquilla va de lujo. Lo único que le tengo un poco de respeto... ...es al zapateo, bueno. ¡Uy! ¡Vamos! Está rica la bicicleta, bueno. Está rica la geometría. Está rica el armado, bueno. Está perfecto. Sí, ahora viene el rectón rápido. Vamos a alcanzar el bus, o sea, vamos a intentar alcanzarlo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Ok, comenzamos a bajar al sendero de la cruz, la parte final de Manquehue. Bueno, vamos siguiendo acá el bus. ¡Suscríbete! Se mueve bacán la isi. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, qué buena la weá! ¡Sí, weán! ¡Suscríbete! ¡No, weán! ¡Suscríbete! ¡Jee! ¡Gee! ¡Bueno, cabro! Bueno, 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 riga, easy one, riga, riga, riga.